Un centenar de comerciantes se encuentra aglomerado en los alrededores de la parroquia Santiago de Ginotepe, amenazando con volver a las viejas instalaciones del mercado de esta ciudad e incluso incendiar la iglesia. La protesta por las bajas ventas que están teniendo en el mercado nuevo Jorge Matustelles tomó un nuevo giro la noche del jueves, cuando un nutrido grupo de comerciantes se instaló en las afueras de dicho templo lanzando morteros, cargas cerradas y con perifoneo. Varios vendedores ya han colocado sus productos en las afueras de la parroquia Santiago. Según los comerciantes, las bajas ventas que reportan en el nuevo mercado se deben a la lejanía de las tres terminales de buses, Zapasmapa, Santiago y la de los buses de Viriamba y San Marcos. El traslado del mercado de Ginotepe al nuevo local se dio después de que el párroco Juan de Dios García promoviera la recolección de más de 7.000 firmas para exigir dicho traslado. La Policía Nacional se ha presentado al lugar para tratar de controlar la situación.